Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien, un saludo muy cordial. Este es su reportero Mario Guevara, como siempre, verdad, dándoles noticia, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Como ustedes sabrán, cada semana les tratamos de exponer un caso humanitario, una situación que está pasando a alguien de nuestra comunidad. Familias de que a veces nosotros no nos damos cuenta, no los conocemos y están viviendo momentos durísimos. Y a veces uno se queja, ¿no? A veces nosotros nos lamentamos porque no podemos tener un gusto, no podemos tener un lujo tal vez que querremos y sufrimos por eso. Pero después nos olvidamos que hay personas que realmente la están pasando muy mal. Y este es el caso, ¿verdad? Hoy quiero comentarles de una pareja de hermanos, dos personas originarias de México que están viviendo aquí en la ciudad de Maybellton, Georgia. Esto es en la zona noroeste del estado de aquí, de la zona noroeste de Atlanta. Muy cerca de Marieta, muy cerca de Kenes, o muy cerca de estos lados de Power Springs, por ahí. Ya los que conocen el área se ubican, ¿verdad? Quiero comentarles que René y Marcos son dos hermanos mexicanos que residen aquí en Georgia, que lastimosamente sufren distrofia muscular. La distrofia muscular es una enfermedad terrible, muy terrible, que poco a poco, con el paso de los días, las semanas y los meses, va restándole habilidades a las personas, las va poniendo débiles, les quita habilidades para moverse, les va afectando los huesos. Es una enfermedad terrible, la verdad. La distrofia muscular la conocí hace unos cuatro años con un amigo y me di cuenta lo terrible de esta enfermedad. Así que de primera mano puedo decirles que conozco esta enfermedad, es horrible, ¿no? Dio libre a cada una de las personas que están lidiando con esta situación, pero aquí tenemos dos, los dos hermanos, René y Marcos. Y vine hasta aquí a Maybellton, Georgia, a entrevistarlos, porque ellos requieren ayuda, lastimosamente, pues ellos están viviendo con sus padres, con sus padres en el hogar, pero ellos necesitan valerse por sí mismos y ellos requieren una serie de cosas para poder tener una vida más fácil, ¿no? Por eso les decía al principio de que a veces nosotros nos quejamos por algo que queremos tener y no podemos ir, nos duele, pero hay personas que las puras necesidades no las pueden tener. Este es el caso de Marcos y René. Ellos tienen una serie de necesidades importantes y prioritarias. Por ejemplo, Marcos necesita dinero para poder reparar su vehículo. Me decía de que, pues, su vehículo, su único medio de transporte está dañado, le tienen el check-in ya emprendido, tiene que hacer unos cambios de frenos, rotores. Los que hemos cambiado frenos un día sabemos lo que eso significa. Rotores, frenos, pastillas, viene saliendo 600 dólares en puro repuesto, más la mano de obra, fácilmente mil dólares o más. Es una realidad. Los que pasamos por eso lo sabemos. Y aparte de eso, él necesita un motor, un generador tipo generador eléctrico, algo que le ayude a poderse levantar de su cama. Y así sucesivamente, eso implica miles de dólares, pero yo quiero que sean ellos los que directamente nos digan cómo la están pasando y Dios ponga en ustedes ese sentir de ayudarlos. Hola, René, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, René, estoy guardando un poquito la distancia de ti porque tú sabes, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo difícil con esta pandemia y yo vengo de la calle, por eso no te he dado ni la mano, aunque quisiera darte un abrazo, pero no se puede lastimosamente por tu seguridad, no por la mía, sino por tu seguridad, me toca cuidarte. Y ese es el llamado que le hago a cada una de las personas. Tal vez alguien quiere venirte a visitar y dejarte un dinero en efectivo, lo que sea, porque siempre hay gente que es de buen corazón. Igual, el día que alguien lo quiera hacer, tome las medidas de precaución porque uno viene de afuera, usted sabe, no queremos causarle mayor daño del que ya ellos están pasando. Marcos, cuéntame, René, perdón, cuéntame, ¿cómo han sido tus últimos años para ustedes lidiando con esta enfermedad? Pues ya he llegado a un punto que ya me he dado por vencido en la vida. Ya solamente me he querido quedar acostado en mi cama, así sentado viendo películas todo el día. Y ha sido muy difícil, ya ha perdido uno las esperanzas de vivir y los sueños, las metas que uno tiene, ya uno las ha perdido. Entonces, esta vez, aunque todo se me ha puesto así, ya he perdido todo. Entonces, todavía me quedan algunas esperanzas y por eso es que estoy aquí, aquí que lo mandé a llamar para hacer una entrevista y pedirles a todos que si nos pueden ayudar y apoyar para darle una última oportunidad a vivir, a darle a la vida una buena oportunidad. René, ¿hace cuánto tiempo fuiste diagnosticado con esta terrible enfermedad? Pues creo que las personas, nosotros creo que nacimos así, solo que, solo que como con el tiempo fui perdiendo las fuerzas, poco a poquito cada día. Y de primero empezaba así, caminábamos, pero ya con el tiempo fuimos perdiendo fuerzas y estábamos en, tuvimos que necesitar la silla. Gracias a Dios, ya tienen ya su necesidad de silla de rueda y todo fue suplida, pero ustedes tienen otras necesidades grandísimas, ¿no? Ustedes requieren, ¿ha hecho un conteo de cuánto dinero más o menos necesitan para poder cubrir todas las necesidades que tienen, René? Pues hay diferentes ayudas que necesito, pero si hablamos económicamente serían como unos 4,000, yo creo, o 4,000 o 7,000, algo así, para hacer las reparaciones de la casa y eso. Y aquí está tu hermano menor, Marco. Veo que es un poquito más tímido, ¿verdad, Marco? Discúlpame que yo sé que no va a ser nada cómodo tener una cámara enfrente, pero es importante que nuestra comunidad conozca. Porque es la única manera, Marco, de que nuestra gente se solidarice y que sepan de que no es un invento, de que son dos personas que de verdad están luchando por sobrevivir, por salir adelante, por tener una vida normal como cualquiera de nosotros y que al mismo tiempo, tú a tu corta edad, Marco, me imagino, a ser tan duro, ¿no? Estar lidiando con esto a tu corta edad cuando a tu edad, pues un muchacho cualquiera está pensando en otras cosas, ¿no? Me imagino que para ti esto te ha marcado mucho, ¿verdad, Marco? Sí, estuve muy fuerte y estuve perdiendo cosas poco a poco. Sí. ¿Cuál sería tu llamado para la comunidad hispana, Marco? Ya que ahora muchas personas están viendo este video y lo van a compartir, ¿cuál sería tu llamado para la comunidad hispana? Claro, lo que necesitan, lo que tanto necesitan. Bueno, René, y la prioridad, me decías, es una máquina para poderte levantar de tu cama porque cada vez se te hace más difícil, ¿no? Sí. Eso cuesta varios miles de dólares. Si quieres, sí, podemos pasar a mi cuarto para mostrarte y todo y mientras mando a Marcos para su cuarto de él para que ahorita se termine y nos lo quiere venir. Ok, perfecto. Sí, bueno. Entonces, aquí es donde, aquí es donde me duermo y entonces aquí esta es mi cama. aquí he fijado el de este aparato que ya he comprado, el más barato que pude, que tiene uno que buscar los aparatos que más, lo más barato que se puede. Este es el de este, el listón con el que me amarro para subirme a mi cama y aquí está el aparato que si lo ves ahí empieza a dar. Entonces, ya así así me subo. No más que como puedes ver, ahí ya se está descomponiendo de tanto uso que le doy. Han sido años de uso, ¿verdad? Aquí me dan como dos años que lo uso. Y entonces, así es como Te logras levantar. Como me subo a mi cama, pero tengo otro problema que cuando, que este aparato solamente es para que me ayude a sentar a mi cama, pero necesito poner uno aquí, uno aquí para, para poderme subir a mi silla de la cama a mi silla más rápido porque ya es, es mucho sufrimiento y en una de esas me puedo caer al suelo si pierdo el equilibrio. Entonces, aquí tengo el otro aparato que quiero poner en el techo. Sería este, pero lo quisiera poner aquí arriba que, para que asina cuando me quiera levantar de la cama me pueda levantar solamente así rápido a mi silla porque con este aparato que tengo en mi cama solamente me siento en mi cama y luego yo ya me tengo que subir a mi silla manualmente así esforzándome. Y si quieres podría enseñarte cómo es todo el proceso y hacerlo, acostarme, luego sentarme y todo si tenemos tiempo para eso. Sí, déjame un segundito. Ya escucharon a René, René lastimosamente desea valerse por sí mismo, tiene todo por sí mismo y no tener que depender de nadie lastimosamente en esta oportunidad la cuestión económica ha sido el principal obstáculo para él. No tiene básicamente siete mil dolaritos que necesita, siete mil dólares que se requieren para poder poner estas máquinas y que le haga la vida más fácil. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que por favor donemos, yo les voy a estar compartiendo, escríbanme en privado, les voy a estar compartiendo los enlaces que él ha hecho para poderle ayudar, pero si alguien vive aquí en el condado de Cobb o en Metro Atlanta y quiere venirlo a visitar, también escríbanme en privado, yo le doy el teléfono de René y la dirección de él y tráigale su donativo en persona, 5, 10, 15, 20 dólares, 50, 100, cualquier cantidad que usted pueda donarle es una bendición porque él requiere mucha ayuda, él y su hermano básicamente necesitan, necesitan hacer algo para poder defenderse y corresponde a nosotros hoy darle una manita, verdad, así es que queríamos hacer este Facebook Live, cuídense mucho mi gente, que Dios los bendiga, hasta pronto y compartan este video por favor, su reportero y su amigo Mario Guevara.